Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Tutovip, colectividad al alcance de todos. En esta ocasión aprenderemos a cómo averiguar quiénes son las personas que se suscriben a su canal. Una cosa que me gustaría aclarar es que muchas personas tienen esa duda del por qué si tienen 10 suscriptores, por poner un ejemplo, y cuando entran a esta sección solo les aparece 5. Bueno, me gustaría aclarar que esas personas si tienen sus suscripciones como privadas, a ustedes no les aparecerá en esta sección. Si las tienen como públicas, pues sí podrán ver a esa persona que está suscrita. Algo que me gusta mucho es que YouTube te permite elegir por suscriptores recientes o por suscriptores más populares. Eso quiere decir que son las personas que tienen más suscriptores y que están también suscritos a su canal. Bueno amigos, básicamente eso es todo. Es un video muy corto y muy sencillo. Espero que les haya gustado y déjenme pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.